Está en marcha el complemento, mueve Peñarol, toca la pelota Zeppelini para Nahuel Pan, Nahuel Pan entrega el círculo central para Damien Musto, desde el argentino para el otro argentino, sale jugando Musto, Musto, juega por la derecha la pelota para que siga jugando rápidamente Giovanni González, Giovanni González toca atrás para Fabricio Formigliano, Formigliano para la salida de Huerta Gargano, va dominando el capitán de Peñarol, va dominando Gargano, Gargano descarga por el sector sur, vino para Cagelmacher, este la pone por el punto izquierdo buscando presencia Piquerez, Piquerez tocando para Nahuel Pan pero ya recupera el equipo de Cerrito por la zona media por parte de Avilés, entrega mal, ya recupera Formigliano, le quedó sin embargo Maxi Pérez, va tocando Pérez, Pérez pone para Ortiz, Corriortiz marca, recupera la tierra, Giovanni González va a Peñarol, la pide Nahuel Pan, la meten larga buscando Nahuel Pan, golpe de cabeza Nahuel Pan, Nahuel Pan, Nahuel Pan, tocando el medio vino para Facundo Torres, la va sacando en el fondo, rechazó en última instancia Ferreira, se recupera Peñarol, vino para Piquerez, centro de Piquerez para Canovio, la baja Canovio, domina Canovio, levantó Canovio, Canovio por derecha, pelota larga, nadie la saca, ahora sí reventó en el fondo, sacó la pelota, Ferrito quedó y nomás, no se va el peligro, sigue atacando, Peñarol vino para Canovio, la baja Canovio, ataca Peñarol, va Canovio, Canovio mete al área, atención con esto, pelota al medio, Nahuel Pan, lo tiene, tío, gol, 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 gol de Peñarol, Nahuel Pan, Ariel Nahuel Pan, después de la jugada por derecha, y toque al medio, aparece Toretto Nahuel Pan, rápido y furioso, para mandar la pelota al fondo de la red, y abrir la cuenta en el amanecer, del segundo tiempo, apenas un minuto, y complemento, el argentino, Ariel Nahuel Pan, que le gusta marcar en ese arco, el arco de la tribuna, Wolfi, gana Peñarol, Peñarol uno, cerrito cero, Ariel, Toretto Nahuel Pan. ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Arrancó despierto el segundo tiempo Peñarol, lo madrugó al conjunto del Cerrito, falló la defensa del conjunto Auri Verde, la recuperó bien, Agustín Canero que jugó para Giovanni González en su vuelta al equipo titular, y apareció a la arena Huelpan, que es para el costano, para hacer goles segundo tanto del delantero de Peñarol en este torneo de apertura, queda poquito, empieza a fianzarse en el equipo Mirasol. Una muy mala salida, un mal despeje de la defensa de Cerrito, le quedó ahí a Agustín Canovio, que la filtró muy bien para la subida y la llegada al área de Giovanni González, que incluso se vio tan solo que el arquero Airaldi tuvo que salir a cortarlo, tocó muy bien atrás, y con el arco solo, Nahuel Pan dice que Peñarol le gana uno a cero a Cerrito. Casi cinco minutos del segundo tiempo, córner para Peñarol que está ganando uno a cero, llega a 17 en la tabla del torneo, apertura se pone a 3 de Nacional, va a venir el centro a la área, atención, va Peñarol, arco de la tribuna Huelfi, vendrá el centro de la punta izquierda por parte de Facundo Torres, van las torres justamente, Carronera a buscar por arriba, centro a la área, cabezazo, Cajelmacher, gol de Peñarol, Gary Cajelmacher, el córner, primero un cabezazo y después el otro, de Cajelmacher para mandar la pelota al fondo de la red y para comenzar a liquidar el partido, Peñarol si se lo propone puede aplastar esta noche a Cerrito, apenas cinco minutos los goles, venían en el segundo tiempo, hubiéramos dejado de lado la primera parte, Cajelmacher, uno de los zagueros de Peñarol, gana el mancha, gana el carbonero, cinco minutos, centro de Facundo Torres, cabezazo de Canovio, cabezazo de Cajelmacher y dos cabezazos en el área, es gol, gana Peñarol, Peñarol dos, Cerrito cero. ¡Fútbol Centenario! Todo lo que no pasó en el primer tiempo ha pasado acá en cinco minutos, un muy buen centro de Facundo Torres, en el cual entra Agustín Canovio, la peina en el primer palo y solo, con el arco solo, prácticamente tuvo que ponerle solamente la cabeza a Cajelmacher y dice que Peñarol le gana dos a cero a Cerrito. Clara jugada preparada del equipo de Mauricio Herrera, porque Agustín Canovio se posicionó al lado del arquero en la línea del arco, los demás jugadores estaban más cerca del área grande, luego sale del arco Canovio para peinarla y aparece sola por allá Cajelmacher para empezar a liquidar el encuentro a favor de Peñarol.